Buenos días a todos ustedes, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios el mes pasado que nos concedió la gracia de vivir no sólo nuestra vida así humana, sino también la vida de fe. Y ponemos en las manos del Señor nuestro Dios también este nuevo mes que hoy estamos comenzando, 1 de junio. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 11, de los versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió, Le voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo le diré, ¿Con qué autoridad hago todo esto? ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá, ¿Entonces por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como no tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús le replicó, pues tampoco yo le diré, ¿Con qué autoridad hago todo esto? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor ha vuelto a la capital religiosa de su pueblo, que es Jerusalén. Llegan a Jerusalén y mientras Jesús está caminando por el templo, no está con una finalidad violenta, sino caminando por el templo, maravillándose seguramente también de lo bien construido que estaba, pero también viendo seguramente el fervor religioso de los que ahí llegaban. Y se le acercan los sumos sacerdotes. Ellos ya saben quién es Jesús, lo conocen, pero no han querido doblar la rodilla ante Él. O como diríamos hoy popularmente también, no han querido torcer su brazo, no se han dejado conquistar por el mensaje amoroso y liberador del Señor. Y le hacen esa pregunta, ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Porque Jesús actuaba con absoluta libertad, incluso purifica el templo, como bien lo sabemos. Pues entonces Jesús le dice, ajá, ustedes me preguntan con qué autoridad. Pues yo quiero que me respondan una pregunta antes. ¿El bautismo de Juan, en otras palabras, era cosa de Dios o era cosa de los hombres? El pueblo de Dios, de aquel tiempo tenía claro que el bautismo era cosa de Dios y que Juan el Bautista era un representante de Dios. Pero como ellos se habían opuesto a Juan el Bautista también, y en aquella ocasión, al igual que Jesús, pues otras personas se van a encargar de matar a Juan el Bautista. Pero en el fondo era el mismo proyecto que ellos querían y tenían. Y hoy en el caso de Jesús también van a actuar de la misma manera. No van a ser ellos quienes los maten, pero van a hacer todo lo posible para que lo martiricen a Jesús también. Así que a esta gente le tiene miedo a la multitud, porque siempre cuando no se anda en la verdad se le teme a las multitudes. Entonces resulta que ahí está, no le responden porque tenían miedo a la multitud. Y Jesús les dice, ah bueno, ustedes tampoco me dicen acerca del bautismo de Juan si era de Dios o era de los hombres. Pues como ustedes no me responden o me dicen que no lo saben, tampoco yo les voy a responder con qué autoridad estoy haciendo esto. A Jesús lo quieren agarrar con trampas. No son auténticas preguntas las que le hacen. Y hoy si preguntan sobre la autoridad, aunque él hubiera dicho yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad y todo lo demás, no me hubieran creído. Porque no hay nada más tremendo que cuando alguien no quiere creer en Dios y que uno lo quiera convencer. Porque el único que convierte es el Señor. Ahora, alguna vez he dicho yo por acá que conozco a algunos alumnos que vienen tristes porque algunos profesores les dicen en la universidad, a ver, a ver, esos que creen en Dios, si Dios existe, ¿por qué tanto mal en el mundo? Porque esto y lo otro quieren hacer culpable a Dios de las barbaridades que nosotros mismos hacemos. Así que Jesús tampoco se deja atrapar por este silogismo que podríamos decir que es de causa falsa. En este día quiero saludar a Roberto, mi amigo allá en Llano Grande, y a su hija María José, que ayer estuvo de cumpleaños celebrando sus 15 años y ahí acudimos para celebrar la palabra. Muchas felicidades María José. Y ponemos en las manos de Dios a todos en este fin de semana y a todas las autoridades civiles, militares, religiosas de este país y de todos los países. Que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.